¿Cómo estás, Ramiro? ¿Cómo te va, Che? Me gusta estar acá. ¿Cómo está la cosa? Bueno, muy delicada, muy preocupante, porque este es una suerte de laberinto sin salida de la política internacional, como no se veía hace mucho tiempo. Uno mira la situación a medida que pasan los días, y desde que empezó la crisis, y cualquier ruta que se tome es complicada. Si no se ataca a Siria, es posible que el gobernante sirio siga perpetrando masacres o matanzas o agresiones contra el pueblo. Si se ataca, se corre el riesgo de que la tragedia humanitaria aumente. Y se ha llegado a este entrampamiento porque durante meses debió encontrarse una solución política en el Consejo de Seguridad. Eso significaba poner alguna sanción económica, algún embargo comercial para presionar al régimen sirio, pero esto no se hizo por la oposición de Rusia y China, y ahora estamos en un angustioso trance de misiles e indecisiones, que puede poner en riesgo la vida de mucha gente. ¿En qué se diferencia Siria de la Libia de Gaddafi en guerra civil? Bueno, una primera diferencia que tiene que ver con su situación geopolítica es que no es un gran país petrolero, hay unos pozos, no es un gran productor de petróleo, eso ya marca una diferencia sustancial. En el caso de Libia sí es un gran abastecedor de petróleo, sobre todo de Europa, Libia no, pero su posición es clave porque tiene frontera con Israel, en el asalto del Golán, tiene frontera con Turquía, tiene frontera con Irak, está cerca de Irán, hay la hipótesis, más que la hipótesis, el plan de construir un gasoducto de Irán hacia el mar Mediterráneo pasando por Siria y Líbano, cosa que sería una de las entrelíneas o intereses semiocultos detrás de este problema. Y en cuanto al conflicto en sí, ¿hay algún parangón con Libia en el sentido de que estos son países donde los regímenes vigentes en Libia, Gaddafi y en Siria, Bashir al-Assad, ahora y ante Jefé al-Assad, no permitían la creación, el surgimiento de estructuras políticas sostenibles? Es decir, si acá uno dice no hay partidos, ahí es peor, casi no existían partidos. Era una situación donde la política estaba básicamente dominada por una dinastía. Exactamente. Factores étnicos mezclados con religiosos. También, eso es bien importante en el caso sirio, incluso más que en Libia. Aparentemente el esquema puede ser que Estados Unidos va a bombardear Damasco, le va a quitar objetivos militares al régimen y al régimen va a caer. El esquema que está planteando Estados Unidos con el probable apoyo de Francia, porque incluso el apoyo del Reino Unido está en duda. Eso es una sorpresa. Es solamente atacar las instalaciones donde están el armamento, los aparatos con los cuales se ataca. Los misiles supuestamente químicos. De armas químicas, exacto. De armas químicas. ¿Y por qué? Porque si atacan los lugares donde están las armas podría haber un problema ahí, y es que podría ocasionarse una explosión de estos gases que agravaría la situación. Ahora, Estados Unidos está planteando que este es un ataque rápido. Sí. ¿No? Pero... Rápido, sin despliegue de tropas en tierra, en fin, etcétera. Es muy difícil predecir eso, ¿no? Eso es difícil de predecir. La pregunta es, después de Assad, ¿quién? Porque después de las experiencias que estamos viendo, Dios mío, con las llamadas primaveras árabes, en algunas casas son experiencias aterradoras. Lo que pasa es que en todos estos países donde no existían estructuras políticas estables, los islamistas, en muchos casos, emparentados con los hermanos musulmanes que surgen en Egipto en 1928, son los únicos que tienen un aparato institucional más o menos estable. Como no pueden participar en política, en algunos países lo hacían a través de hospicios, escuelas, pero en el momento que se desatan las revueltas, son ellos los que pueden ganar una elección. Y el gran temor en Siria, y por eso te decía hace un rato, por donde mires este problema, el resultado va a ser complicado. Muy complicado. Porque si cae Bachir al-Assad, lo que va a pasar es que va a haber una elección y probablemente ganen los islamistas como ocurrió en Egipto. Como en el caso de Egipto. La sorpresa del Reino Unido. Para mucha gente estaba descontadísima de que la flota británica iba a acompañar a los americanos en el Mediterráneo. ¿Qué pasó con Inglaterra? ¿Qué pasó con el Reino Unido? Mira, yo creo que acá está flotando el aura de lo que pasó en Irak. Exactamente. Hay un tema acá que todavía provoca un eco político y geopolítico en la clase política y en la gente. ¿Qué ha pasado? Se dio a la Cámara de los Comunes, había una votación, no se ha alcanzado la votación favorable para sumarse al ataque. Hay una diferencia sustancial. En el Reino Unido, esta decisión sí tiene que pasar por el Congreso. Así es. En Estados Unidos y en Francia no, porque son regímenes presidencialistas. Pero Estados Unidos parece que Obama va a pedir el pase del Congreso, digamos. Lo hace para tratar de ganar legitimidad ante la clase política. Porque la República no está muy de acuerdo con... Ni en Francia. Ni en Francia ni en Estados Unidos. Ni en Estados Unidos. Los datos del Reino Unido no los tengo, pero probablemente sean similares. Si no hubiera pasado lo del Irak en el 2003, probablemente ahora no habría tantas dudas ciudadanas y políticas. Pero como George W. Bush creó un precedente, un mal precedente, con ese ataque en el que no se comprobó nunca que había armas químicas... A pesar del show, viejo, en el Consejo de Seguridad hubo un show. Colin Powell, ¿no? Colin Powell mostrando un video. Colin Powell, con una seriedad tremenda, sorprendente. El general Powell está mostrando las pruebas del video. Yo creo que todo eso está pesando ahora en la mente de los parlamentarios, del propio presidente Obama, de la opinión pública. Es decir, ¿por qué nos vamos a meter nuevamente en un lío de esta envergadura? Con el agregado de que, como comentábamos hace un momento, Siria es un punto conflictivo, difícil, turbulento. La razón por la cual no se intervino hasta ahora, a pesar de numerosas masacres, no necesariamente con armas químicas, fue por la simple razón de que se sabía y se sabe que es un punto difícil, ¿no? Que tiene frontera con Israel, con Turquía. No es un país escondido. Ahí es un país que, a pesar de no tener petróleo, está en una situación geopolítica clave. Entonces, durante meses se evitó una intervención de este tipo y se trató de buscar soluciones en el Consejo de Seguridad que Rusia y China constantemente bloquearon. Han bloqueado. La posición de Siria en el mapa. Turquía es enemiga de Siria. El régimen turco es uno de los que ha pedido que se produzca la intervención. Agresivamente. Así es. Pero el respaldo principal de Siria está dado en este momento por Irán. Irán y Rusia. Y Rusia, claro. Pero el respaldo de Rusia es político, no comercial. Hay negocio de por medio, venta de armas. El respaldo de Irán es más que político. Es un respaldo incluso de orden religioso. Ideológico. Ideológico, ¿no? La pregunta es, si, como se puede prever, va a haber bombardeos o lanzacohetes de los barcos americanos hacia Damasco y otros lugares, etcétera, ¿qué va a hacer Irán en ese momento? Bueno, Irán ha advertido que puede haber consecuencias graves. Cuando hay este tipo de problemas, el lenguaje de los políticos es bien interesante de observarlo. Te pongo unos ejemplos, Chemano. ¿Qué es lo que dice Kerry respecto del origen del ataque con armas químicas? Hay alta confianza de que habría provenido el gobierno sirio. Pero no dice, hay absoluta certeza. La única certeza que tenemos ahorita es que el ataque se produjo, versión de Médicos sin Frontera, pero no hay ninguna certeza de que el origen sea el gobierno sirio. En el caso de Irán, Irán ha dicho, esto puede tener consecuencias graves. No ha dicho, voy a apoyar abiertamente a Siria si se produce el ataque. Pero teniendo en cuenta el nexo cercanísimo entre los dos gobiernos de origen chiita y alahuita, que como hemos comentado, son dos corrientes hermanadas dentro del Islam, la sintonía política que tienen ambos regímenes, el apoyo común de ambos al grupo Hezbollah de origen chiita que actúa en el Líbano, podría hacer pensar que si hay una escalada, Irán podría, si no intervenir, por lo menos considerar la posibilidad de hacerlo o amenazar incluso. Y eso sería muy delicado porque la conflagración podría ser regional. Se produciría un conflicto muy delicado. Y algo que en realidad estaría basado en una evidencia no totalmente esclarecida. Es decir, se sabe que el ataque se produjo, pero ¿qué certeza hay de que vino el gobierno sirio o vino de la oposición? Imaginemos que es de la oposición. La pregunta que yo me hago en este momento y lo pongo en mi columna de mañana es imaginemos que fue la oposición. ¿Qué habría que hacer entonces? ¿Los perdonamos porque están contra un tirano? Exactamente. Es una situación enredadísima. La diferencia en términos humanitarios no la hace quien el origen del ataque. La oposición política ni nada. Igualmente es un crimen. ¿Por qué se le está jugando Obama? ¿Por qué necesita? Hablemos ahora de la política doméstica digamos de las necesidades internas de Obama. ¿Por qué se le está jugando? Mira, Obama está rejando su capital político en esto. Acuérdate que él creció políticamente cuestionando la guerra de Irak. Tremendamente. Pero hay un detalle durante meses él había estado haciendo constantes advertencias a Siria. Había incluso dicho en un momento que había una línea roja que no había que pasar y esa línea roja según él se ha pasado con los gases químicos estos gases neurotóxicos. Entonces es una potencia no puede tener un discurso tan endeble porque tienes el problema con el norte tienes el problema de Irán si dices una cosa y luego no la cumples ese es el problema Chema de ser una potencia justamente de ser el país imperial de ser la potencia más importante del mundo todavía no puedes demostrar debilidad. Si uno lee los libros de Obama es interesante releerlos en esta época ¿qué es lo que él piensa por ejemplo de la hegemonía? Él en ningún momento dice que hay que perderla lo que él dice es que hay que apelar a otro tipo de diplomacia diplomacia blanda acuerdos pero sigue considerando que Estados Unidos es el mejor país del mundo entonces él no quiere deteriorar la imagen de Estados Unidos ni deteriorar su propia imagen pero el juego complicado está acá es que el riesgo de deterioro está por los dos lados si es que no ataca puede verme ya vamos a decir autoridad global la gravitación global que tiene como potencia y si lo hace corre el riesgo de desprestigiarse él como político y Estados Unidos como país porque no se esperaba de él un ataque de este tipo que algún parentesco tiene con lo ocurrido en la época de George W. Bush y creo que él está tratando de diferenciarse y tengo la impresión que las dudas que está mostrando del hecho de que pase por por eso sin necesitarlo evidencian que él está cavilando sobre este asunto que es muy delicado para terminar porque el tiempo nos ganó habíamos pensado hablar de varios temas más con Ramiro pero este es el más importante ahorita luego lo vamos a invitar UNASUR acuerda en la cita de Surinam oponerse a cualquier intervención militar en Siria ¿por qué? y qué importancia tiene ese acuerdo bueno yo creo que ellos están tratando de sintonizar con lo que ha hecho por ejemplo la Liga Árabe y otras instancias internacionales la Liga Árabe que ha dicho esto tiene que pasar por el Consejo de Seguridad para un organismo regional que no tiene suficiente peso pero de todas maneras está adquiriendo presencia es interesante observar Chema en este momento como tratando de hacer un paréntesis digamos un comentario oblicuo no sé si te has fijado que Brasil ha llamado a consulta al empresario de Estados Unidos por esta denuncia de espionaje estamos en un tiempo en el cual digamos el poderío de las potencias está relativizado estamos tendiendo a un mundo un poco más multilateral correcto entonces en ese contexto UNASUR creo que se está pronunciando en el sentido correcto porque está pidiendo que esto pase por la legalidad internacional una potencia emergente o un grupo regional emergente como puede ser UNASUR que no llega a ser ninguno de los países de UNASUR bueno salvo Brasil es una potencia pero no puede digamos mostrarse al mundo como un grupo que apoya una intervención que se salte por encima de la legalidad creo que lo correcto es que digas esto se tiene que llevar por los cánones legales que para eso existen y yo insistiría en este escenario es muy tentador poner a Estados Unidos como el país piñata el responsable de todo cuando Rusia y China también tienen responsabilidad hay una corresponsabilidad por no haber permitido una solución del Consejo de Seguridad y el Consejo mira si Estados Unidos quiere pasar por encima de la legalidad Rusia y China al bloquear las decisiones están haciendo que la legalidad no funcione adecuadamente bueno es lo que está pasando en gran parte con las Naciones Unidas mucha gente dice para qué sirve lo que pasa lo que pasa es que las Naciones Unidas no son un gobierno mundial son una asamblea de países y retratan lo que es el mundo eso es el mundo y el mundo es así un mundo lleno de confusiones vacilaciones e interrogantes Ramiro muchas gracias a ti Chema me gusta estar acá volveremos a conversar como siempre con Ramiro Escobar 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 con Ramiro Escobar